Sangre de Guanajuato Es para el relajo 704 Donde anda paseando Siempre viene a gusto En su ram quemando Escuchando con Muridos acelerados Que la vida es una Y vivimos un rato Una buena morra Allá me ando jalando A veces me divierto Allá por los antros Sigo el after party Es porque cargamos Buenas amistades Siempre a el espaldo Y ánimo compa Torres Compa Jay Toda la que cona viejo Hershey Y con el compa Jay Estamos al tiro Raza de Tamaulipas Con los que firme sigo Y una barba larga Es lo que me distingue Siempre es sencillo Y no ocupo ni un sirme Ya se llegó el jueves Para celebrar Y andamos al tiro Jalando con la banda Por aquellos que Se marcharon ya Yo acá en vida Los voy a recordar Y ando bien entrado Con esa lavada Y me pumo un cigarro Para calmarla Que esta noche ya Se pintó pa' larga Y voy a amanecerme Con mis camaradas Y no voy a amanecerme Y no voy a amanecerme Gracias por ver el video.